bienvenidos amigos seguintes de radio face ecuador saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express el icono mejora la información y les tenemos la verdad que tenemos este reportaje preparado que no iba a salir pero queremos mostrarte la realidad que ocurre con el último y el héroe del chimborazo el señor baltasar busca porque vemos que hace muy poco pues una campaña mediática para poder poner su nombre a su vez tirar el piso el nombre del señor leonías isa esto poniendo que el señor nunca ha sacado un emprendimiento de veta de agua y lo que te cuenta es que debe ser como baltasar busca un emprendedor y no como organiza alguien que posiblemente exige para lo que es la manifestación es como lo pinta la prensa corrupta pero no te cuentan que es lo que detrás de esto porque hay una triste realidad que aquí te la vamos a contar porque el señor hace de emprendimiento gracias a la empresa privada lo cual está muy bien por lo que te cuentan es que gracias al gobierno Lenny Moreno y el señor Lazo se quedó sin empleo y que se vio obligado lentamente a hacer esto o si no era morirse de hambre bueno como en este vídeo de un miembro de su bella de youtube que nos dejes tu gran like el tipo de la compañía de que te regales esa suscripción recuerda cada vez que te ayudes a reves con un like estás ayudando al pueblo y nos ayudas a través de esta noticia que muchos no quieren que salgan pero sabemos que a ti te interesa que otro pueblo y que tú estés informado con esto empezamos la situación con el señor baltasar busca es algo muy importante y no queremos causar ninguna polémica de que estamos en contra del señor por supuesto estamos a favor de emprendimiento a favor de que el señor progrese y que su familia se adelante pero también a favor de todos los hermanos indígenas y todos los pueblos en general siempre son otra iniciativa no hay dividirlo como plantea el gobierno y cierta prensa pautada que hace que creer que el señor está bien con lo que está haciendo y que otras personas deben hacer lo mismo como por ejemplo como lo pindan al señor Lenny Giza lo que te voy a contar aquí es un reportaje especial lo detraemos sobre su emprendimiento sobre qué tiene que ver esto y por qué se había obligado a una meta llegar a este punto porque él lastimosamente fue víctima también de lo que fueron los artefactos gobiernos pasado Lenín y ahora el de lazo pues cerraron todo lo que son su fuente de empleo directamente que era el ferrocarril lo que era turístico en el cual brindaba servicios eso te lo contamos en otra mejor detallada porque tú en Cleres de lo que es lo que te oculta la prensa corrupta y lo que el cubador no quiere que sepas con esto veamos lo que te vendieron por lo que son televisión nacional y los medios corruptos pautados del gobierno la grandiosa historia del señor pero aquí te contamos la verdadera realidad quieren hablar de balsarusca hablemos de baltazar entonces baltazar trabajó tiempo pasado como guía turístico en estación de tren urbina en guano en el centro de interpretación del hielo en un tour llamado el tren del hielo esto lo dejamos así porque esto ya no funciona porque fue mantelado en el gobierno de lenín moreno además la estación una de las más antiguas contribuidas en 1905 es el punto más alto de la línea del tren férrea del ecuador bueno por lo menos lo fue un excelente proyecto para baltazar recibía a turistas atendiendo que baltazar tenía ya 78 años hacerles de gustar y exponer su propio museo del hielo esto se consiguió con ayuda del gobierno de correa y las administraciones locales lo que no se cuenta la prensa pautada trabajó compartió junto con sus hijos carmita todos podían conocer a baltazar que trabajaba en el municipio de guano ahora recordamos que pasó en el 2020 entre el proceso de destrucción y realización de empresas públicas periodo moreno lazos esta empresa lo que tiene que ver los ferrocarriles de trabajaba señor busca fue directamente destruida y cancelada esta situación no sólo hizo que baltazar sino que todo el personal la estación del tren urbina y de todas las estaciones fuera despedido querían abrir abrazar aquí está la verdad por dañar a correr a procesar y llevarse todo despedazaron un patrimonio que tal vez no se vuelva a recuperar pero como sabemos la prensa pautada jamás va a hablar de esto ni de cómo se aterrizaron en este tren y patrimonio cultural sólo para aclarar toda la familia de baltazar su hermano vendían helados también dejaron de trabajar la estación pues el excese de las operaciones hizo que todo lo que las personas que iban dejaran de acudir al lugar llevando al señor a este tipo de cosas que mal sería decir que el señor está haciendo un emprendimiento netamente esto es algo auspiciado por la que es la empresa privada si lo agradecemos pero hay que reconocer que el señor 38 años no deberá trabajar y deberá de gozar de la pensión de estado lo cual no lo hace sin embargo a tígota tendrán vender la idea que el señor busca este anciano indígena es un anciano trabajador y lo es al igual que cientos y miles de compatriotas y quieren compararlo con el señor león y de asisa cada quien es grande en su valor pero solamente te cuentan lo que les interese lo que les conviene que sepan de la historia y enteramos amigos aquí nuestra actitud y con que es esta iniciativa de este vídeo no es para tratar de manchar la imagen del señor de señor borusca ni mucho menos más antes que enaltecerla pero tampoco vamos a permitir que la prensa pautada se aproveche de esto para tratar de dividir a los movimientos indígenas para tratar de vender a los otros personas que salieron a las calles como el señor eiza que más que todo puso bajo sus hombros a un pueblo para desprestigiarle porque el señor solamente buscaba el bienestar para lo que son las personas para las comunidades la gente que salió por gusto y está muy bien el señor que lo que no te cuentan son estas cositas que directamente esperemos que le vaya muy bien estamos un poco conscientes que el valor del agua que está viniendo es un poco alta esperemos que la gente que vaya de verdad le apoye porque sabemos que eso puede ser un principal este precance para que a lo mejor este proyecto no tenga el impacto que si deberá tener entonces lo que queremos es esto unidad queremos trabajo porque nada ganamos haciendo lo que es estas campañas mañosas que hacen la prensa pautada diciendo y poniendo en contra de sus hermanos en contra de la imagen del señor oña jiza que simplemente quiere el bienestar para la gente que a lo mejor aquí tú estás de acuerdo con la prensa pautada y estaría bien en todo caso lo que sí queremos es que se conozca toda la verdad y no la verdad medias porque si es verdad que el señor busca está haciendo esto un anciano de 88 años él debería estar descansando y que también del gobierno que en tanta promoción que la ha sacado con solamente este gobierno señor y moreno y también los anteriores gobiernos y realmente de correa ya había le dejado una pensión vitalicia porque prácticamente un referente histórico que quizás a mejor muchas generaciones le van a recordar nuestro que hasta aquí dejamos este programa comentario que piensas al respecto de esto tú sabías esta situación porque no muchos lo conocían la verdad que no viste reportaje ningún otro lado por eso me decidí hacerlo para que el pueblo conozca la realidad del día último que leo este el chimborazo el señor la busca y como se quedó sin empleo gracias a estos gobiernos nefastos porque lo poco o mucho que hizo correa ellos se lo quitaron y ahora este emprendimiento que ojalá no llegue a lo mejor pero si no use que este pretexto para querer manchar y para querer bien tus hermanos indígenas como siempre con la verdad poblantes nos despedimos en otro la historia con el de suerte de todos mis amigas hasta la próxima ocasión chau chau chau